...tiempo, pero lo tiene que ver, se va perdiendo por dos goles y va a poner toda la carne lanzada en el conjunto del Gringo Exactamente El ingreso de Brian Ayrre le terminó dando un poco más de vida hasta el momento a este New World, se viene al Instituto, ahora para el Santi Penal Penal para el Instituto Le pegaron al Santi y ahora se va a venir la posibilidad ¿Quién va? Para mí Me pones al Santi, me pones al volete Yo creo que va de la 100 ¿De la 100? Sí, creo que sí A prepararse para lo que va a ser el Penal de Instituto